Nos vamos con Juan Fernández a Boca Juniors, está entrenando, ahí lo vemos. Ese es Guillermo, no Gustavo, es Guillermo. Guillermo Barros Esquiloto comandando el entrenamiento, Juan Fernández presenciándolo. ¿Cómo va Juancito? Hola Ali, hola Lu, el abrazo para Reta, para Fede. Llamaba rápidamente porque hace minutos nada más hubo un incidente aquí en la práctica de Boca, se trenzaron a piñas, literal, Jonathan Silva y Juan Manuel Insaurralde. Yo sé que la imagen les va a llegar en breve porque lo estábamos grabando, fueron una pelota dividida, inmediatamente Guillermo se metió en la práctica, a los gritos, echó a los dos y en este momento están los dos dentro del vestuario. Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva por disputar una pelota se trenzaron a golpes de puño. Es más, en la imagen seguramente se va a ver que Insaurralde se va con la remera toda rota, inmediatamente Guillermo a los insultos, diciendo quién se piensan que son, afuera los dos, los echó inmediatamente, están los dos dentro del vestuario en este momento. Es lo que ha ocurrido hace minutos aquí en la práctica de Boca. Hablo bajito porque estamos muy cerca de donde están entrenando. Generalmente no lo hacen aquí, lo hacen en la cancha principal de Casa Amarilla, esta vez han decidido venir aquí, por eso tenemos la imagen. No es algo que no sucede, no te digo todo el tiempo, pero sucede, pasan esas cosas. Lo que pasa es que vos podés discutir, puede haber una riña, a ver, vamos a ver exactamente lo que contaba Juan, que estaba filmándolo allí con todo el equipo en el móvil de Fox. Ah, pero si... No, no, esto no sucede, perdoname, Pim, pero si puede haberlo de esa manera. No, no, pero pasa. De esa manera. Sí, yo he visto, en el entrenamiento que he cubierto, pasa. No, pero... No, así no. No es algo... Pará, peleas entre jugadores, entrenamientos hay. Sí, pero bueno, porque se dieron más, pero bueno. Demasiado más. A ver, forcejeo, discusión, ¿qué haces? Un insulto, un insulto. Un insulto, pará, estamos entrenando, no me vas a ir así. Alguna patada, producto del juego, pero así, ¿ah? Pero así, no. No, pero veis, ¿qué haces? Y se dan. Sí, yo he cubierto... El Racing de la Torre tenía... Se habían agarrado, estuve yo. ¿Te acuerdas de Teo también en algún entrenamiento? Teo Gutierrez. A ver, es noticia, seguro que es noticia, pero digo... Está bien, no, está muy mal. Es una falta de respeto, ¿no? Al grupo, a los compañeros.